Así piensa, Frédéric Martínez El Pacha. Promotor, comunicador, animador de los leones del escogido. Una tragedia que enluta a la familia dominicana, la comunicación, el aspecto militar. No tengo palabra y quise compartir con mi compadre de Sacramento por más de 30 años, Emilio Ángeles, porque a través de ti, de Cristian de Chan, conocí al expresidente de la Dirección Nacional del Control de Drogas. Desde aquí tengo que llamar a mi hermano Carlos Deber, que tiene que estar muy triste. Carlos Deber, y de verdad que no tenemos palabra. Yo, Emilio Ángeles, no tengo palabra. Aún no nos reponemos y no reaccionamos. No sabemos qué. Yo no sé ni qué decirle, verdad. Tú sabes que los militares, por su perfil, son de poco hablar. Estaba mirando ahora un video que me enseñó Mario Tadeo, nuestro compañero del panel, donde Priena Almonte, nuestra amiga de Super Canal 33, entrevistaba a Félix Burké, que es calentico con el acontecimiento. Ahí está, ahí está el video. Sería bueno exponerlo, donde ella la entrevista y él le manifiesta que lo golpea. Vamos a ver, y luego regresamos adelante. Con una galleta, con una trompada que me dio. Sí, yo estoy viendo el golpe. Pero tú crees que él te la... Yo tengo en el costado la tapa que me dio. O sea, tú piensas que pudo haber sido como que él te reconoció del ADNCD o algo. Yo no sé decirte qué fue. Supuestamente él ni que le cayó cachú en la camisa o en el pichel. Y él empezó riéndome y él entendió que yo me estaba burlando de él. Tú tienes el lado hinchado. Sí, fue una golpeada que me dio. No fue... ¿Tú me entiendes? Claro. Vamos. ...de Félix Abulquerque. No conocí a Duncan, en paz descanse. Usted decía que los militares, por su bajo perfil, son de poco hablar, chico Arias. Pero él se incriminó. Cuando Félix Abulquerque le dice a Piena, y este tigre viene, es ya una persona que está muerta, pero también dijo lo siguiente, y abro la cita, dice él, y yo lo lamento por mis hijos. No, no, pero espérate, no, es un error. Entonces, ¿qué provoca eso? En que si Duncan tiene hermanos o hijos o conocidos, o un cuñado, o su papá, cuando ve una actitud así, ¿le puede caer atrás de un hijo tuyo? Oye, ¿le puede caer atrás de un hijo tuyo y quitarle la vida? Entonces, yo no creo que el que está hablando era el ser humano con raciocinio. No está hablando de una persona, fuera realmente del control emocional por lo que había pasado. Pero lo lamentable de este caso, señoras y señores, es que Félix Abulquerque, un hombre con una tabla axiológica, una hoja limpia de servicio militar, y ese deportista Duncan, un tipo fajador, no lo conocí, pero me dice que era una persona muy espontánea, extrovertida, y animador del escogido mi equipo de béisbol en la Liga Invernal Dominicana, está muerto, y Félix Abulquerque, ya con una vida complicada, porque por más justificación que haya, por más que los hechos le favorezcan a él, hay un muerto, y él es una figura pública. Entonces, muy lamentable, muy lamentable. Así piensa Frédéric Martínez El Pacha.